Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? Ousmane Dembélé fichó por el Barcelona procedente del Borussia Dortmund por una cifra astronómica que supera los 100 millones de euros. De hecho, es el tercer fichaje más caro de la historia del club, que se convirtió en el fracaso del siglo como traspaso, batiendo récord de lesiones. ¡Ocho seguidas! Pues bien, un medio alemán muy importante afirma que el Barça ya se cansó de Dembélé y ya tiene un plan diseñado para desprenderse de él. Un trueque bomba, con un crack mundial del Borussia Dortmund. Se trata de nada más y nada menos que del internacional inglés de 19 años, Jadon Malik Sancho. El Barça ofrecerá al club alemán a Dembélé más 50 millones de euros para vestir a Sancho de Blaugrana la próxima temporada. El mismo medio informa que el Borussia Dortmund aceptaría la propuesta del club Blaugrana y así Jadon Sancho se convertiría en nuevo jugador del Barcelona para las próximas cinco temporadas. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!